Bueno, pues después de este acto inaugural comenzamos segundo congreso Sedipo Alba. Me estaba preocupando porque hablando con el siguiente de los ponentes no había cogido que es el sentido del humor y está bien comenzar con una sonrisa. Yo creo que va a ser tan entretenida la siguiente ponencia como agradable y desde luego que la va a hacer muy amena. Vamos a comenzar, como decía, y lo primero para comenzar este congreso es el primer paso, lo primero a lo que nos enfrentamos. Y lo primero que lo que nos enfrentamos es a la contratación de un programa informático. Nos ponemos todos y todas en esa situación. Tenemos por delante el reto de contratar un programa informático. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta principalmente a la hora de contratar un programa informático? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cuántas posibilidades hay ahora mismo? ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cómo es la ley que regula este tipo de contrataciones? ¿La caducidad? ¿Las limitaciones? ¿Alternativas? Todo eso es en lo que va a consistir la primera de las ponencias y estamos deseando desde la Diputación de León escuchar al oficial mayor director del Observatorio de Contratación Pública de Cosital Network. Un fuerte aplauso para José Manuel Martínez Fernández. Buenos días. Muchas gracias. Con tanta luz no sé si voy a poder ver algo. Decía que yo pensaba que estaría mejor en el congreso del domingo, el de Zumbatón, porque tengo más cualidades para la Zumba que para la contratación pública y no tengo sentido del ritmo. Lo que podría decir de la contratación pública es que lo primero que hay que hacer es pensar si hay que contratar, porque la contratación pública es una excepción, es lo que vamos a ver. Voy a intentar repasar muy rápidamente, en media hora, que luego tenemos todas esas leyes que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué vamos a hacer en nuestra administración para proveernos de algún aplicativo informático. De todas ellas, mi conclusión es la que veis al final, que creo que la normativa nacional y también la europea abogan por la autorización de programas públicos y evitar la cautividad tecnológica o el secuestro tecnológico del sector público. Lo último que he visto es esta publicación del Diario de la Unión Europea de julio de este año, en el que el Parlamento Europeo requiere a la Comisión Europea hacer un reglamento europeo de administración. Un reglamento, una administración que plantean que sea abierta, eficiente e independiente y que esas nuevas soluciones digitales sirvan mejor a los ciudadanos y al personal de la Unión Europea. Este planteamiento que hace el Parlamento Europeo recoge una serie de recomendaciones en tres apartados. Una de ellas es este primer apartado, a aspectos generales, algo que ya tenemos aquí en la administración desde hace muchos años en España, el no tener que aportar la documentación más de una vez, pero permanentemente nos estamos viendo que esto no se cumple, estamos permanentemente aportando documentaciones. O, por ejemplo, lo que veis ahí marcado, cómo recomienda el Parlamento Europeo en ese nuevo reglamento que pide a la Comisión que compartamos efectivamente entre los estados y entre unos y otros tecnologías digitales incluidas código abierto. Es decir, que la Unión Europea, como veis, entiendo que apuesta por la programación pública. Pide que ese nuevo reglamento de administración esté dentro de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan hacer observaciones, ayudar a las personas con discapacidad, la interoperatividad, bueno, una serie de recomendaciones, destaco aquí algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención esa recomendación. El dinero público, código público. Es decir, si yo pongo dinero desde la administración, el resultado tiene que ser algo que la propiedad sea de la administración. El código fuente tiene que pasar a la administración, eso es una recomendación. El código fuente tiene que pasar a la administración. Seguridad, el derecho a equivocarse, la posibilidad de corregir los errores, transparencia, etc. Entrando ya en el ámbito de la contratación, lo que dice el Parlamento a la Comisión es que en ese nuevo reglamento, si se va a apostar o cuando se regulen aspectos relacionados con la contratación, se tenga en cuenta el objetivo básico de la contratación europea, que es fomentar la contratación. Y fomentar la contratación con pymes, perdón, fomentar la contratación con pymes. Y también, si se ha de acudir al sector tecnológico, que esas pymes sean preferentemente pymes de la Unión Europea. Este nuevo proteccionismo que tenemos ahora en la normativa va en contra de los derechos del tratado, lo que se llama en contratación pública cláusula de arraigo territorial, recomendadas reiteradamente por el Parlamento Europeo, por ejemplo, la estrategia de la granja a la mesa o por el Comité de las Regiones. Sin embargo, en contratación pública está muy mal visto y en España todos los tribunales rechazan las cláusulas de arraigo como criterio de adjudicación. Pero el Parlamento Europeo sigue apostando por las empresas europeas. En el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, también ha aprobado este verano y que también nos toca y lo veremos aquí, pues también se hace alguna referencia a las licencias libres y a código abierto. Como pretende este reglamento que sea la Inteligencia Artificial Europea, este reglamento nos hace ya el primer encargo. Si vamos a contratar un aplicativo con IA, lo primero que tenemos que hacer es un informe un informe que diga que ese aplicativo respeta ese reglamento. Y muchos de los aplicativos que hay por ahí, de muchas grandes multinacionales, parece que solamente hay una que respeta ese reglamento. Pero tenemos que hacer ese informe a la hora de contratar. Y si vamos a contratar aplicativos de Administración con Inteligencia Artificial, el Parlamento, la Comisión Europea, ya ha sacado esta guía, cuya última versión hoy de septiembre, una guía de cláusulas tipo para contratación inteligente artificial, para herramientas de IA. Si mañana vamos a comprar el GPT versión 5, pues tendríamos que ver qué nos dicen aquí. Digo una marca por orientarlo. Esa es la estructura del reglamento. Como vamos rápido, pues normalmente tengo, como esta documentación queda aquí, las diapositivas tienen mucho texto para que podáis, si tenéis algún día de aburrimento, leerlas. Entonces, vamos a la ley de contrato. Yo creo que esto que voy a contar ahora, todo el mundo lo tenemos claro, porque no ha cambiado desde las leyes, al menos desde la del 95. Pero el último informe de Junta Consultiva que he leído hace referencia a un pliego tipo del año 73. De 1973, el pliego tipo para la compra de aplicaciones informáticas. Pues la cuestión no ha cambiado. Tenemos dos tipos de contratos, suministros y servicios. La diferencia, casi siempre vamos a trabajar ahora mismo, sobre todo con aplicativos en la nube, normalmente estandarizados, vamos a hacer contratos de suministro. Veremos un informe de la Junta Consultiva del año 21, en el que prácticamente todo es contratos de suministros, salvo que lo que pidamos sea algo a medida. Si queremos una aplicación personalizada, que nos desarrolle algo a medida, entonces el contrato será de servicios. Y entonces vamos a lo que dice el Parlamento Europeo, que por cierto ya está en nuestro artículo 308. Cuando compramos un programa informático a medida, si no se dice lo contrario, el código fuente es de la administración, la propiedad intelectual es de la administración. Cuando hacemos cualquier contrato de servicios, debemos tener la cautela de poner que la propiedad intelectual de lo que contratamos es de la administración. No nos vaya a pasar, como los de Bilbao, con el puente de Calatrava, que cuando van a poner un antideslizante porque la gente se escoñaba, le dice que eso atenta a su diseño del puente. La propiedad intelectual es nuestra. Como digo, la Junta Consultiva, en varios informes que cito por ahí, he citado los últimos. También la Junta Consultiva Valenciana tiene uno muy reciente, en el que analiza la intención de la Diputación de Castellón de comprar el aplicativo Gestiona. Lo que decía, si tenemos una adquisición de programas estandarizados, que no se van a modificar para nosotros, pero que sí que van a tener la posibilidad de tener actualizaciones, garantías de soportes, parches de seguridad, aunque tenga todo eso, el contrato siempre será de suministro. Y solamente será de servicios cuando tenemos un contrato en el que pedimos un desarrollo a medida y ese desarrollo a medida pedimos que nos den el código fuente y tenemos, por lo tanto, la posibilidad de cederlo, transmitirlo, reutilizarlo y, por supuesto, modificarlo y contratar, paralelamente, también el mantenimiento preventivo. En ese caso, ese contrato de mantenimiento sí que sea de servicios, pero en el otro caso, en el que es un contrato estandarizado, no. No teníamos eso. Luego también cabe la posibilidad de hacer contratos mixtos. Como digo, esto la Junta Consultiva lo ha recogido en varios informes. No me detengo con ellos porque os dejo la presentación, un pequeño resumen de ellos. Este último informe, el 13-21, de 16 de junio, analiza tres planteamientos que hace la Central de Compras del Estado. Por lo tanto, se van a plantear o incorporar soluciones informatizadas en la Central de Compras del Estado y concluye, igualmente, que tanto los derechos de uso de activos en la nube como el derecho de activos informáticos situados en el proveedor de la nube, aunque el propio proveedor sea el que contrata las licencias que utilizamos luego para hacer los documentos, pues, imagínate, un paquete de office, ¿no? Pues, aunque ese paquete lo haya contratado directamente el proveedor en la nube, el contrato sigue siendo de suministro. Solo sería de servicios si lo que pedimos es que nos haga un desarrollo específico a medida. Entramos ya en los procedimientos de contratación, ¿no? ¿Qué tipos de procedimientos podemos utilizar? Pues, todos esos que veis ahí. Me detengo en dos de ellos. La Asociación para la Innovación, que sería el que yo creo que habría que utilizar siempre para cuando el contrato sea de servicios, aunque es cierto que este procedimiento es un poco complejo y se utiliza poquísimo en toda la Unión Europea, se puede conseguir lo mismo con un abierto y también se podría utilizar un restringido si queremos seleccionar a aquellas empresas que por su experiencia sepamos, fijo, que tenemos garantía del producto final. El procedimiento de abierto y restringido, como saben, son procedimientos ordinarios, se puede utilizar cualquiera de los dos sin necesidad de motivarlo. En cambio, negociado sin publicidad, su uso es muy, muy restrictivo. Bueno, vamos a ver ahora dos resoluciones, una judicial y otra de junta consultiva, diciendo cuándo no se puede utilizar, pero me parece muy interesante, os decía, que la Central de Compras del Estado se plantea incorporar aplicativos informáticos a su cartera de productos, por lo tanto entiendo que los sistemas de racionalización de la contratación, acuerdo marco, sistema dinámico y central de compra, también se pueden utilizar para esto, pero llamo atención sobre la contratación conjunta esporádica. ¿Por qué? Porque es una figura escondida en la ley de contratos, en el artículo 31.2. Hay dos artículos en la ley de contratos que tienen cosas muy interesantes y que no los utilizamos, uno es el 28.3 y otro es este. Esto que me permite que mañana tenemos que desarrollar un aplicativo, un contrato de servicios, y para desarrollarlo, pues a lo mejor me cuesta mucho a mí solo diputación de León o de Albacete, o Ayuntamiento X y Ayuntamiento Y. Lo que podemos hacer, por ejemplo, todos los que estamos aquí, hacer un contrato conjunto. Es decir, vamos entre todos a poner el dinero para comprar esto. Y no tengo que hacer crear una mancomunidad, un consorcio, nada por el estilo, basta con un simple convenio en el que digo yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y lo pagamos de esta manera. Eso es una vía a explorar para desarrollar en conjunto aplicaciones. Os decía que el procedimiento negociado sin publicidad, hay que tener mucho cuidado con él, esta es una sentencia, perdonadme que no es para una presentación aquí, es para que luego os entreguen un PDF con la documentación, simplemente esa sentencia que ratifica una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León anuló un procedimiento negociado sin publicidad del Ayuntamiento de León para depositar en un servidor de la Junta de Castilla y León, en una fundación, todos sus programas, todo su archivo electrónico, todos sus documentos. Pues lo que dice esta sentencia es que la utilización del procedimiento negociado sin publicidad es una excepción que tiene que estar especialmente motivada y justificada, no en el producto en sí, sino en el proveedor, es decir, que solo haya un proveedor que lo pueda hacer. Por lo tanto, si hay más proveedores, aunque el producto ese sea único, no podemos utilizar el procedimiento negociado sin publicidad y eso requiere, tiene que justificarlo, quien lo promueve, quien propone ese negociado, la entidad que lo propone, y tiene que hacer un juicio de que eso que se va a hacer realmente solo lo puede hacer esa empresa, no sirven otro tipo de explicaciones como referente a la mayor calidad, al menor coste, etcétera, etcétera. Esas mismas respuestas se le ha dado la Junta Consultiva de Valencia en el mes de mayo del año pasado a la Diputación de Castellón. Le dice que las motivaciones que aducen para volver a contratar el aplicativo Gestiona para la Diputación y para todos los municipios estaba fundamentada en razones económicas, estratégicas y en razones técnicas, pero no acreditaban la exclusividad que fuese el único posible. De hecho, no lo es, porque tenemos Edipo Alba, por ejemplo. Ahora vamos a ver lo que hay mayores. Ayer ya me... Bueno, esta resolución valenciana personaliza, por ejemplo, considerando 50 de la CIE 24, que es el referente al procedimiento de negociados en publicidad, y los informes de la Junta Consultiva y resoluciones de los tribunales. Vamos a ver qué hizo al final Castellón. La Diputación de Castellón lo que hizo fue un abierto, un abierto en el que si yo hago un pliego técnico con determinadas características, pues a lo mejor solo se le presenta una empresa. Fue lo que pasó. Solo se presentó una empresa, que es la que tiene gestiona. Claro, lo que no... Dilemos el siguiente paso. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, en su guía de lucha contra las prácticas colusorias, lo que dice es que cuando tengamos un contrato con muy pocas ofertas o con una, mandemos el expediente a la comisión para que analice qué ha pasado. ¿Hay un pacto colusorio entre empresas o hay un pliego técnico que solo puede cumplir una empresa, por ejemplo? Bueno, porque hay un tema que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una contratación. Lo primero que tenemos que pensar es si realmente tengo que contratar, porque la contratación es la última ratio. La contratación es subsidiaria de la prestación directa. Y esto lo dice literalmente el artículo 33 de la Ley de Contratos, como vemos ahí. La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia administración con sus medios. Solo dice la Ley de Contratos. El artículo 308 nos dice que no podemos utilizar los contratos de servicios, ni siquiera los contratos menores, para cubrir necesidades permanentes de personal. Por lo tanto, no tenemos que pensar automáticamente en vamos a externalizar, porque eso es la última ratio. Ahí recojo informes del Tribunal de Cuentas, muchísimos, que hacen referencia a estos, o sentencias, por ejemplo, y ahora vamos a ver a la Fiscalía General del Estado, porque me gusta mucho decir algo que tenga un poco de impacto y que nos quede en la cabeza, ¿no? Si aquí hay un delito, ¿no? Esa sentencia del Tribunal Supremo, la de 2020, dice que las administraciones públicas han de desarrollar su actividad mediante su propio personal. Y si no tenemos personal, lo contratamos. Por lo tanto, nada de pensar automáticamente en externalizar. Lo primero es, ¿qué es más eficiente? ¿Eternalizar o contratar más recursos humanos? ¿O apoyarme con una contratación conjunta esporádica en los recursos humanos de otras administraciones? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la primera regla para contratar artículo 1 y 28 de la Ley de Contratos, que son los dos artículos claves de la ley, pero hay otros muchos más, lo primero que tengo que tener es una necesidad. Y solo tengo una necesidad si esa necesidad que tengo que cubrir, no la puedo cubrir con mis propios medios. O ampliando esos medios, no me es más eficiente que externalizarlo. El Tribunal de Cuentas, en ese informe que veis ahí ya del 2015, dice que cuando vamos a contratar, tenemos que hacer un estudio comparativo de los costes que nos permita constatar que la prestación mediante menos externos resulta más eficiente que haciéndolo con medios propios. Insisto, con medios propios propios o con medios propios de otras administraciones con las que pueda colaborar. Varios informes del Tribunal de Cuentas insisten en eso. Veis este otro que dice que se ha vulnerado en ese contrato la prohibición de celebrar contratos innecesarios. Eso es una prohibición. No podemos contratar contratos que no sean innecesarios, insiste el Tribunal de Cuentas en la necesidad de hacer ese estudio comparativo. Y la Fiscalía General del Estado, en el año 2019, recordad estos años que venimos, del 2015 al 2019, en unos años en los que hay, como quizá en estos momentos, una obsesión en la lucha contra la corrupción. Quizá ahora volvamos a retomar eso, porque nunca parece que terminemos. De hecho, la lucha contra la corrupción se remonta al código de Hammurabi. Los que lo habéis estudiado derecho a lo mejor lo recordáis. Pero también en Éfeso había una ley contra la corrupción. En Egipto, los agrimensores corruptos, se les cortaba la nariz a los jueces corruptos y se mandaba a la isla de Siloé. O sea, la corrupción no es algo nuevo. En el éxodo, Moisés habla de aceptar regalos, por ejemplo. La corrupción es algo, como decía el catedrático... Se me ha ido el nombre, Alejandro Nieto. Que la corrupción persigue al hombre como la sombra al cuerpo. Entonces, no podemos evitarlo. ¿Qué dice la Fiscalía General del Estado en su memoria? En su memoria del año 2019, lo que dice es que contratar algo que no necesitemos debe de llevarnos a la responsabilidad por alcance. Y la correspondiente indemnización a quien haya promovido esa contratación. Si no conseguimos demostrar que necesitamos externalizar algo, que necesitamos contratarlo, no podemos hacerlo. Y hacerlo puede llevar a esto que dice la Fiscalía. Más informes de juntas consultivas. No me entretengo. Sobre la subsidiariedad de la contratación. La contratación es la última ratio. Junta Consultiva del Estado, Valencia, Galicia, tribunales europeos, Tribunal Supremo, Tribunal de Castilla y León. Esta sentencia es una sentencia de un expediente que viví yo en el intento de Valladolid cuando se decide recuperar el servicio del agua, remunicipalizar el agua. Y lo que dice el Tribunal de Castilla y León es que no hay ninguna normativa ni europea ni española, pese a que muchos catalácticos en aquellos movimientos de lucha contra la remunicipalización decían que la Directiva 23 promovía la gestión indirecta de los servicios. Todo lo contrario. El artículo 2 deja bien claro que no es así. Lo que dice es que no hay ninguna obligación, ninguna norma que combine a tener un contrarista interpuesto para prestar un servicio. Y la sentencia del Tribunal Supremo lo que hace es anular, además en esta comunidad autónoma, las sentencias que puso la Confederación Hidrográfica del Guadiana y las tramitó la empresa Traxatec. Una empresa privada no puede tramitar denuncias. Bueno, pues una vez que tenemos claro que la contratación es la última ratio, si realmente necesitamos contratar, lo primero que tenemos que hacer es ir al artículo 157.3 del régimen jurídico, que nos dice que antes de contratar un aplicatorio informático, tenemos que analizar lo que hay en el directorio general de aplicaciones para ver si total o parcialmente alguna de las soluciones que hay ahí nos va a permitir satisfacer nuestra necesidad. Y cuando dice parcialmente, estoy pensando en que nos quiere decir que si la aplicación que existe la puedo adaptar con mis recursos o con una empresa o con mis recursos y los de otros, lo que tengo que hacer es adaptarlo. Es decir, si yo tengo, por poner un ejemplo, un programa de recaudación en el Ministerio de Hacienda, a lo mejor tendría que plantearme si tengo que adaptar ese programa de recaudación y no contratar uno. Si yo tengo un programa de padrón, de nóminas, de lo que sea, en alguna administración pública, aunque no me satisfaga enteramente mi necesidad, puedo ver qué parte puedo reutilizar y cómo completarlo. Y antes de contratar, tengo que hacer el informe de eficiencia del artículo 7.3 de la Ley Orgándica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Bueno, la obligación que tenemos de tener actualizado el directorio de actualidad de aplicaciones, otras dos normas relativamente recientes que inciden en esta misma línea, el Real Decreto de Actuación del Sector Público por Medios Electrónicos, también nos hace referencia al directorio, al análisis de costes, se modificó, como sabéis, el esquema nacional de interoperatividad para hacer referencia a la contratación, haciendo referencia también aquí, que cuando contratamos un contrato de servicios incorporemos la adquisición de los derechos y la probabilidad intelectual del programa informático y vamos al artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera, relacionado con la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que nos dice el artículo 7.3 es que cualquier convenio o contrato o actuación de la administración que implique un coste tiene que tener un informe que analice los efectos que esa contratación o esa actuación va a tener en nuestra estructura económica, cómo no va a afectar a nuestra sostenibilidad económica y cómo se supedita al cumplimiento de las exigencias de esos principios. Y ese informe que tiene que estar en todos los expedientes que tramitemos que impliquen costes, especialmente contratos y convenios, tiene que ser, en el caso de los contratos, objeto de fiscalización expresa por el interventor. El interventor tiene que analizar que ese informe existe y que se lo cree. En la versión inicial de la ley lo que poníamos era que ese informe lo hiciese el interventor. El colegio de secretarios de interventores y tesoreros intervino para decir que el interventor solo lo fiscalizaba. Pero tiene que fiscalizarlo por lo tanto tiene que existir. Yo estoy muy habituado a ver donde trabajo ahora jamás he visto este informe. Informe que es obligatorio y que por tanto sin ese informe cualquier contrato o convenio será nulo. Vamos a pasar ahora a la legislación que no es de contrato para ver hasta dónde más tenemos que analizar a la hora de contratar una aplicación informática. Sabemos lo que dice la ley procedente administrativa sobre el archivo electrónico único y ese archivo electrónico ahora voy a entrar hemos visto la figura del interventor en los ayuntamientos y diputaciones y ahora vamos a ver qué papel tenemos que hacer los secretarios cuando alguien va a contratar una aplicación informática. El archivo electrónico tiene que garantizar la consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Hace no mucho me pedían si podía encontrar unas actas en la Diputación de León de la visita que hizo el rey Alfonso XII a la ciudad para ver qué trajes regionales habían salido allí. Encontramos ese acto lo podemos ver y tenemos actas medievales en muchos ayuntamientos. Sin embargo cuando yo empecé a trabajar en mi primer ayuntamiento que ya hace muchos años de eso utilizaba un alivete con un disquet pues los documentos que están ahí no sé si puedo leerlos ya pero documentos de hace cinco años de mi administración no son tan fáciles de encontrar ya de manejar sin embargo tenemos que garantizar el archivo con independencia de su tiempo. ¿Cómo estamos archivando? La ley de procedimiento de las medidas públicas insiste en la obligación que tenemos en el archivo electrónico que ese archivo electrónico sea único y atribuye el Real Decreto de 2018 de Funciones de Habilitados Nacionales al secretario la superior dirección de los archivos es decir que garantizar que tenemos un archivo que ese archivo lo controlamos que es nuestro y que lo podemos ver a lo largo del tiempo y que no somos redes tecnológicos de una determinada empresa de un determinado aplicativo sino que tenemos la posibilidad de manejarlo tenemos no sé si los códigos fuente o que tenemos que tener pero sí que tenemos que poderlo tener yo creo que tenemos que tenerlo en nuestro propio servidor o el acceso a nuestro servidor yo creo eso es obligación del secretario y eso vamos a la ley de patrimonio histórico el patrimonio documental también es patrimonio histórico y la ley de patrimonio histórico nos obliga a conservarlo también los documentos que tengan soporte informático impide la expoliación y la exportación de esos documentos documentos que se considera documento incluso en soportes electrónicos artículo 49 1 de la ley de patrimonio español estamos obligados a conservarlos y son inexportables en el sistema español de archivos que regula este recleto también hace referencia a los archivos provinciales y locales bueno voy fenomenal de tiempo decía que terminaba estas serían mis conclusiones a esta a esta exposición tan rápida y quizá un poco abigarrada yo creo que la contratación nos tiene que dar claro que es algo subsidiario tenemos que reutilizar lo que ya exista los programas públicos si vamos a contratar tenemos que garantizar que no hay alternativa en el en el en el en el en el aplicativos públicos y que si la adaptación de algo que existe resulta más eficiente en términos económicos que la contratación debemos acudir a esa a esa adaptación que infringir esta regla de contratar aquello que no sea necesario puede dar lugar a responsabilidades responsabilidades administrativas pero incluso podría dar lugar a responsabilidades penales como hemos visto en las palabras de la Fiscalía General del Estado recuerdo también que tenemos la obligación de tener un archivo electrónico en las administraciones locales también que ese archivo electrónico esos documentos electrónicos van a formar parte en su momento del patrimonio histórico nacional que no pueden ser exportados no podemos tenerlo fuera de nuestro alcance y que el secretario municipal es el responsable del archivo por lo tanto como responsable del archivo yo tengo que ver como me garantizo cumplir mis obligaciones en materia de patrimonio y de archivos por lo tanto creo que habiendo alternativas de software público ahí cito algunas de las que yo conozco tenemos que analizar si alguna de estas alternativas me va a permitir cubrirme necesidades si voy a poder reutilizarlas si voy a poder trabajar en equipo con otras administraciones para adaptarlas y entonces debería ir a esta vía y no la vía de la externalización bueno pues con esto si tenéis alguna pregunta porque tengo cinco minutos pues quedo a vuestra disposición ¿Ninguna pregunta? como aquí todos somos convencidos de ese tipo Alba pues es difícil que alguien pueda decirme algo ¿no? otra cosa sería en otro foro bueno pues muchas gracias muchísimas gracias desde la Diputación de León José Manuel Martínez gracias por arrancar este segundo congreso Sedipo Alba unos minutos preparamos la que va a ser la primera mesa redonda que desde luego va a ser tan interesante como esta primera ponencia con la que arrancábamos el congreso unos instantes y continuamos gracias 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 gracias